A sus 6 años de edad, Jorge Sánchez Tellez, mejor conocido como Jordan, es todo un guerrero que enfrenta una batalla contra la leucemia. Al convertirse en soldado honorario del ejército, vio cristalizado su mayor sueño, vestido con su uniforme verde oliva, formó parte de las Fuerzas Armadas. Por su valor, perseverancia y tenacidad para afrontar con éxito las pruebas que la vida le ha puesto. La visita que esta fecha nos hace el pequeño Jordan nos llena de orgullo y satisfacción a quienes portamos el uniforme de la patria. Con gallardía, honorabilidad y valor que lo caracterizan, Jordan recibió de manos del comandante de la 21 zona militar la placa metálica con su nombre y el reconocimiento que lo acredita como miembro honorario del 12º Batallón de Infantería. El cuento del soldadito de plomo. Y también, le vamos a obsequiar, para que lo tenga ahí en su mesita, un presente, un presente que no es más que el mismo Jordan. Un soldadito para Jordan. Ahora sí, tómenle fotos a Jordan. La comandancia de la 21 zona militar otorga el presente reconocimiento al menor Jorge Sánchez Tellez Jordan como soldado honorario del 12º Batallón de Infantería, quien con su ejemplo forma, con su ejemplar forma de enfrentar las situaciones difíciles que le presenta la vida, la vida, nos brinda una lección de valor y tenacidad para vencer los obstáculos, digno de su calidad de soldado honorario del ejército mexicano, Morelia, Michoacán, a 31 de mayo del 2014. Acompañado por sus padres que lo han apoyado en esta batalla contra la leucemia, Jordan, quien también es un apasionado del jaripeo, la banda y el mariachi, vivió uno de los momentos más emotivos de su vida. Agradecido pues por las personas que nos ayudaron. A lo mejor para él es un deseo bien que lo cumpla. Le gustan los caballos porque a mí me gustan y mi abuelo también ha tenido, entonces a él le gustan de corazón. Está aquí para hacer realidad su sueño, ser soldado de nuestro ejército mexicano. El personal de generales, jefes, oficiales y tropa de este campo militar, les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias a la asociación civil Soñar Despierto, que trabaja de la mano con el Hospital Infantil de Morelia, Jordan pudo cristalizar su mayor anhelo. Primero conocen a un pequeño en etapa terminal con cáncer y buscan hacerle su sueño realidad. Jordan tiene seis años, es un niño súper alegre, de verdad les va a llenar de energía, de alegría y de muchísima diversión porque no se cansa, tiene muchísima pila. Él es de Zacapu, tiene tres hermanitos, él es el medianito. Padece de leucemia, sin embargo lo van a ver un niño fuerte, muy estable gracias a Dios y muy sonriente. A través del programa Cuéntame tu Sueño, la asociación Soñar Despierto ha apoyado a 60 niños con alguna enfermedad en etapa terminal al realizar su mayor ilusión, situación que se hace posible gracias a la colaboración de las instituciones que como en este caso, el Ejército. Con información de Sandra Saenz, informa, Guasar TV.